Hola, bueno, pues seguimos con más de este concierto de fiesta nacional y en esta oportunidad me encuentro con Esteban y Sandoval, integrantes de Percance. Bueno chicos, bienvenidos a otro Prisma. Juanis, buena nota. Juanis. Bueno, pues sabemos que ahora Percance viene con muchas cosas nuevas. Entonces, ¿qué se trae de Percance entre manos? Estamos haciendo disco nuevo y eso significa video nuevo. Un proceso, es un proceso chivísimo. Es como, nosotros lo tomamos como un volver a comenzar, digamos, empezar de cero. ¿Dónde iba a parar? Nos dejó muchísimas cosas, nos llevó a muchísimos lugares. Hemos ido a México, Colombia, Ecuador, Centroamérica y con este disco nuevo ya es como hacer lo que ya hicimos en el pasado, pero tratar de proyectarlo aún más. Entonces, tenemos muchísimas ilusiones, muchos proyectos y estamos muy contentos porque quedó increíble. Estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos y nada más esperando que a la gente le guste. Ok, buenísimo. Bueno, y Sandoval, contanos, ¿qué te parece la organización de este concierto con música nacional? Bueno, la verdad que Colby se puso la flor en el ojal, un montón de artistas, un montón de bandas amigas, bandas importantes, que siempre es bonito encontrarlas en Tarima y ahorita vamos a darlo todo y esperemos que a la gente le guste y disfrute bastante. Buenísimo. Y bueno, yo me imagino que ustedes también participaron en los desfiles en aquel entonces. ¿De qué participabas, Seba? Yo soy malísimo, yo no estuve ni en banda, ni abanderado. Mi cole como que no hacía mucho de esas cosas, no nunca, pero Sandoval creo que sí fue todo. A ver. Yo fui abanderado, fui escolta porque en la escuela no dejaban de ser abanderado. Cuando pude ser abanderado, fui abanderado y luego me metí a la banda y fui trompetista como cuatro años en el cole. A ver, bueno. Yo participé bastante y activo. Bueno, pues buenísimo, así tiene que ser, ¿verdad? Bueno, y también buscaron gente, seguidores de ustedes para que participara en el nuevo disco. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de integrar a sus seguidores? Bueno, fue una actividad bastante interesante. La gente ponía una foto, cualquier cosa sobre nosotros en nuestro muro y se seleccionaban a cinco ganadores que iban a cantar coros en una de las piezas y, bueno, Esteban fue como el que estaba más involucrado, pero disfrutaron y, no sé, pasaron un rato y vieron cómo es la experiencia de estar en el estudio grabando con el ingeniero de sonido, con el micrófono, o sea, ya era de verdad. Y van a estar en el disco, van a estar en los créditos y son parte del disco. Bueno, y a vos, Esteban, como vocalista, ¿cómo fue la experiencia de participar con ellos? No, fue chivísima, porque la verdad me lo imaginaba peor. Sí, sí, de hecho yo se los dije, pero en realidad logramos, o sea, se aprendieron la canción súper rápido, que eso era difícil. No difícil, pero digamos, tal vez era la parte más complicada. La canción y la melodía se la aprendieron rapidísimo y le dimos varias veces y quedó bien. El coro es un coro masivo, como de Stadium, entonces no ocupábamos que quedara perfecto, pero quedó muy bien. O sea, entonces todo, todo y ya nos mandaron y se escucha bien. Bueno, pues nosotros seguimos con más y llevándoles más detalles de este concierto, de Música Nacional, Día de la Independencia de nuestro país. Y bueno, a ustedes chicos, muchas gracias por la entrevista. Buena nota, un abrazo, saludos para todos. Música 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 Música